Desde el 5 al 15 de agosto se desarrolló el primer encuentro de arte contemporáneo estudiantil en el Zócalo del Museo Regional, esto en el marco de los 25 años de la fundación del Colegio Charles Darwin. Cerca de 60 alumnos participaron en la creación de la muestra, la que se encontraba dividida en párvulos, donde los pequeños desarrollaron técnicas pictóricas y escultóricas como herramientas que les permitirán el estímulo sensorial. Asimismo, enseñanza básica y enseñanza media, instancia que trabajaron los estudiantes de instalación, exposición gráfica, intervención urbana y fotoperformance. Macarena Perit, profesora de artes visuales del establecimiento, indicó que los alumnos se encontraban muy contentos por mostrar su trabajo a toda la comunidad. En realidad es enfatizar que el arte contemporáneo debe ser conceptual en estos tiempos, más en un tema de la juventud, y por medio de ello provocar discursividades de distintas técnicas y habilidades propias de los chicos. El colegio desde el año 2006 viene desarrollando la temática que el pensamiento está sobre las cosas que se manufacturan, lo que motiva mucho a los estudiantes a realizar distintos y nuevos proyectos visuales y artísticos. Gracias por ver el video.